Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea el cine de oro. Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea Andrea Legarreta. Yo le mando buenas vibras a Andrea Legarreta. ¿Por qué Carrusel? Y por último, señores, por último, le mandamos buena vibra a un ícono del cine de oro. ¿Ok? Problemas de salud. Ya ven lo que pasó ayer, lamentablemente, con el gran actor Manuel Ojeda. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea el cine de oro. Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea Andrea Legarreta. Yo le mando buenas vibras a Andrea Legarreta. ¿Por qué Carrusel? Y por último, señores, por último, le mandamos buena vibra a un ícono del cine de oro. ¿Ok? Problemas de salud. Ya ven lo que pasó ayer, lamentablemente, con el gran actor Manuel Ojeda. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea el cine de oro. Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea Andrea Legarreta. Yo le mando buenas vibras a Andrea Legarreta. ¿Por qué Carrusel? Y por último, señores, por último, le mandamos buena vibra a un ícono del cine de oro. ¿Ok? Problemas de salud. Ya ven lo que pasó ayer, lamentablemente, con el gran actor Manuel Ojeda. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea el cine de oro. Neck de Carrusel. Bueno, ojalá que sea Andrea Legarreta. Yo le mando buenas vibras a Andrea Legarreta. ¿Por qué Carrusel? Y por último, señores, por último, le mandamos buena vibra.